Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Pues seguimos con la serie de videos dedicado a tomar la posición de poder, revisando algunas de las técnicas que vienen en el decálogo de mi libro Salte con la tuya para poder tomar la posición de poder. Pero si no has visto los videos de esta serie, sobre todo el introductorio de qué poder es el que estamos hablando y cómo tomar la posición de poder, te dejo aquí en la descripción del video para que primero lo revises y que incluso veas ya el video que hicimos de cómo tomar la posición de poder e incluso el que ya hice de cómo trasladar el deseo. Porque hoy vamos a hablar de una de las técnicas más olvidadas, pero más sofisticadas para tomar la posición de poder y es a través de conseguir el no. ¿Cómo voy a tomar la posición de poder a través del no si es todo lo contrario a lo que me dicta el sentido común? Oye, hijo, métete a bañar. Lo que menos quieres es que te respondan no. O me financias la maestría en imagen pública en tu empresa. Claro que no quieres obtener estas dos letras N. O amor, vamos al cine a ver esta película que quiero ver. Por supuesto no estás buscando la negativa. Por eso digo que es una técnica extremadamente sofisticada, porque se nos olvida el verdadero poder y sentido que hay detrás de esta negación. Cuando una persona dice no, piensa que ya ganó. Por lo tanto, a partir del no tienes que construir tus propias ganancias. ¿Cómo? A través de empezar a cuestionar a la contraparte qué tendrías que hacer para conseguir el sí. Y se empieza a dar un tejido argumentativo donde la otra persona te da sus premisas, que es lo que realmente desea para que de esa forma puedas salirte con la tuya. Decíamos aquí el ejemplo de un hijo o una hija que a los 18 años por primera vez le pide a sus papás irse a un viaje con sus amigos o amigas a una playa. ¿Qué es lo que tendría que decirle? Oye papá, de irme a Cancún con mis amigos y amigas ni hablar, ¿verdad? No hay forma, ¿verdad? En ese momento papá o mamá van a decir no, claro que no. Y entonces empieza el diálogo. ¿Pero por qué papá? ¿Qué tendría que hacer yo para que me dieras permiso de irme con mis amigos y amigas? No, es que fíjate que está muy peligrosa la situación y ahí entonces tú dices, ah, no me están dejando ir por el peligro. Oye, y si te digo que no vamos a salir de un departamento y todo el tiempo estamos en comunicación y te acercas al sí. Si en ese momento el papá o la mamá dijeran, no, porque vas muy mal en las calificaciones, ah, oye papá, y si me dejaras ir y yo te hago la promesa que en agradecimiento a este favor yo voy a mejorar mis calificaciones y entonces a través del no te acercas al sí. Oye mi vida, sé que no te quieres meter a bañar, ¿verdad? Y no te gusta bañarte, no. ¿Por qué y qué tendría que pasar para que tú te bañaras de una manera pues feliz? Que de eso se trata la vida, de ser felices. Ay mamá, es que exactamente me metes a bañar en el momento donde a mí me gusta estar platicando con mis amigos a través de este jueguito. Oye, entonces si yo te dejara hablar con tus amigos más tiempo después del baño, ¿te gustaría eso? Y entonces ahí es donde empezamos con este estiralla floja a partir del no. Oye, sé que nunca han financiado aquí estudios. En esta empresa no financian estudios de maestría, ¿verdad? No. Y no sería bueno que empezáramos a pensar en ello para tener mayor productividad, por ejemplo, con la maestría en imagen pública. ¿La conoces? No, no la conozco. Y a través de que la persona dijo que no, siente que gana. Amor, sé que no soportas este tipo de películas, por lo tanto no se te antoja nada ver y ahí pones la película más mala que se te puede ocurrir. No. Oye, pero dime, ¿qué te gustaría que hiciéramos después del cine si tú primero me acompañas a ver la película que me muero de ganas? Entonces la persona cuando dice que no, siente que ganó. No subestimes el poder de estas dos letras y empieza a salirte con la tuya. Esta es una estrategia más de tantas que vienen en el libro. Salte con la tuya y consíguelo todo con persuasión, seducción y negociación que encuentras en todos lados. Mi nombre es Álvaro Gordova y nos seguimos viendo.